Buenas tardes, buenas tardes, para toda la gente de Estados Unidos que nos está escuchando Vamos a enviarles un bonito tema para que recuerden de algo Algo a esto titulado Por Andar de Mojado Por andar de mojado Permítico Por andar de abertazo Por andar de mojado Permítico Por andar de abertazo Por andar de mojado Por andar de mojado Por andar de mojado Permítico Por andar de mojado Que vaya a avanzar, que vaya a avanzar 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 ¡Suscríbete al canal!